bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de nintendo files ya es viernes y como todas las semanas tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en la shop de nintendo switch y en el día de hoy nos visitan 10 títulos que hacía mucho que no se pasaban por esta sección incluyendo un par de clásicos de capcom la mejor versión de tetris o uno de los mejores clones de pokemon de los últimos años como siempre son muchas las ofertas que se han quedado fuera por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios y antes de empezar les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal luego si les gusta mi contenido pueden echarme una mano suscribiéndose es gratis o dejando un like o un comentario siéntense relájense quédense hasta el final y comenzamos desde el pasado mes de agosto podemos disfrutar en nintendo switch con midnight fight express un cóctel de muertes y combates fluidos a corta distancia con armas blancas de fuego y de cualquier otro objeto que tengamos a nuestro alcance una fascinante mezcla que recuerda la frenética acción de hotline miami junto a las entregas cinematográficas de john wick con una duración de unas pocas horas lo habitual en los yo contra el barrio resulta tremendamente rejugable gracias a su multitud de desbloqueables o a las tablas de clasificación online para competir con otros jugadores y el segundo recopilatorio de algunas de las mejores recreativas de capcom se encuentra en oferta por primera vez siendo una buena oportunidad para hacernos con clásicos menos conocidos de la talla de three wonders nights of the round tiger road o last duel pero sigo echando de menos algún tipo de funcionalidad online aunque fueran simples tablas de clasificación además algunos de los juegos incluidos ya aparece en otros recopilatorios de capcom por lo que corremos el peligro de tenerlos repetidos originales de capcom por solo de unir piezas del mismo color, que en esta ocasión parece mantener sus mecánicas básicas, pero añadiendo múltiples modos de juego como historia, arcade y diferentes modalidades online. Y si bien no estamos ante un paso importante que haga avanzar a la saga, sigue siendo un juego de puzles tremendamente entretenido y que, como casi siempre, da lo mejor de sí si lo compartimos con amigos tanto de forma local como en línea. Cassette Beast es el mejor clon de Pokémon de los últimos tiempos. En este RPG Indie no mandamos a los monstruos a pelear, sino que somos nosotros los que nos transformamos en ellos. No solo eso, ya que además tiene toda una mecánica dedicada a la fusión, dando lugar a cientos de combinaciones posibles. La colección de criaturas se mantiene, solo que en este caso, en lugar de atraparlos, los grabamos en una cinta de cassette, de ahí el título. Los combates son por turnos y de dos contra dos. En nuestro bando están los dos protagonistas y cada uno se puede transformar en una bestia diferente para luego fusionarse. Además, el juego nos sitúa en un mundo abierto con una preciosa mezcla entre pixel art y 3D. Tetris Effect Connected es una adaptación a la altura del clásico, que si bien no aporta demasiado a las versiones disponibles para otros sistemas, sube un ingrediente que ninguna otra plataforma puede otorgarle. Portabilidad. Haciéndonos recordar al clásico Tetris en la mítica Game Boy. Y es que Tetris Effect Connected no solo incluye el modo Journey para un jugador, sino también el modo cooperativo Zone Battle, disponible de manera local o en línea, y el modo cooperativo Connected, en el que los jugadores pueden completar tres matrices a la vez como si fueran una. Por supuesto, también está disponible el multijugador multiplataforma, por lo que resulta sumamente sencillo encontrar amigos y rivales con los que jugar. Y si Resident Evil Revelations es la entrega más infravalorada de la saga, probablemente Resident Evil Zero sea la más desconocida. Esta remasterización del juego original de Gamecube actúa como precuela de la primera entrega, poniéndonos en la piel de Rebecca Chambers y Billy Cohen, dos personajes muy diferentes cuyo control tendremos que alternar para lograr sobrevivir al horror. Una edición clásica que quizás quede un peldaño por debajo de las tres primeras entregas, pero que nos ofrece buenos puzles, ajustada dificultad, espectaculares jefes finales y un gran diseño de escenarios. Merece la pena. La conclusión de la conocida saga de JRPG, The Legend of Heroes, es un título superior en volumen y escala a su tercera entrega, con el mayor número de personajes de la saga y que incorpora un sistema de combate mejorado, incluyendo la posibilidad de invocar robots gigantes para realizar ataques devastadores. A nivel gráficos continuista, sin apenas cambios, y cuenta con una espectacular banda sonora al más puro estilo Falcon. Eso sí, es necesario hacer dos consideraciones. La primera es que solo está disponible en inglés y la segunda es que les aconsejaría jugar a los anteriores para entender perfectamente el juego en todo su contexto. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk, es un dungeon crawler en primera persona, con el toque de humor gamberro característico de todas las obras de Nipponichi. El juego nos invita a ponernos en el papel, nunca mejor dicho, del Tractatus de Monstrum, un libro viviente. De esta guisa tendremos que guiar a una brigada de soldados marioneta a lo largo de un laberinto. Para salir victoriosos debemos preparar nuestras tropas, crear nuevos soldados, sortear todo tipo de retos, explorar mucho, resolver puzles y conseguir todo tipo de tesoros. Brigandine The Legend of Runesia es la secuela del juego de estrategia por turnos de la primera PlayStation Brigandine, publicado en el año 1998. Esta continuación cuenta con un equipo de desarrolladores destacable, con veteranos de sagas como Final Fantasy, Xenoblade o Disgaea. Y si quieren echarle un vistazo, tiene una demo disponible en la shop. Las opiniones sobre el juego son variadas, desde los que les ha encantado, a los que lo ven demasiado complejo los preparativos de cada batalla y demasiado simple en el desarrollo de las mismas. Cuestión de gustos. SNK Anniversary Collection apuesta por algunos de los juegos de la primera década de vida de la compañía de Osaka, anteriores al nacimiento de la mítica Neo Geo. Una apuesta arriesgada que aglutina juegos de la calidad de las tres entregas de Icaric Warriors, Prehistoric Isle, Psycho Soldier o Guerrilla Wars. Por no hablar de Poe, Prisoners of War, un yo contra el barrio, descone lateral, que nos encandiló a muchos en su momento. Además, tenemos a nuestra disposición un modo museo, pudiendo contemplar desde imágenes promocionales de un buen número de títulos de SNK, así como conceptos y bocetos, escuchar bandas sonoras y mucho más. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!